es viernes y el cuerpo lo sabe y tu hígado nuevo epapro con silimarina y vitaminas desintoxica y protege tu hígado cuando bebes o comes de más toma epapro epapro protege tu hígado los salvadoreños estamos unidos gracias al sistema fedecrédito como están todos bienvenidos a una cápsula más gracias al sistema fedecrédito hoy nos encontramos en el departamento de la libertad estamos en antiguo cuscatlán en su parque central este lugar es muy conocido recordemos que celebran sus festividades en honor a los santos niños inocentes en diciembre y además los domingos es súper visitado por las familias salvadoreñas así que vamos a conocer hoy un poco más de antiguo cuscatlán en esta cápsula gracias al sistema fedecrédito perteneciente al departamento de la libertad y al área metropolitana de san salvador colinda al sur con nuevo cuscatlán huizúcar y san marcos es famoso por sus varios comercios de pupusas sin embargo existen otros platillos típicos aquí también encuentras al sistema fedecrédito para llegar hasta donde quieras antiguo cuscatlán un lugar lleno de tradiciones y uno de los favoritos de los salvadoreños yo sé que no faltan los fines de semana las tardes típicas en el parque central el sistema fedecrédito pone a tu disposición todos sus puntos de atención para que realices tus operaciones financieras también puedes hacerlo desde sus canales electrónicos fedemóvil fedebanking y federed365 estar cerca esa es la actitud no te tengas yo soy linda sidurian y nosotros nos vemos en la próxima cápsula los salvadoreños que estamos unidos gracias al sistema fedecrédito bueno seguimos compartiendo este viernes dono